¿Qué es el comisario de Presencia Activa? Mi nombre es Sergio Edelstein, soy el comisario de Presencia Activa. Es como la continuación de un evento que yo hice, yo comisioné en el SEGAC hace 10 años, que fue un festival de performance que se llamó La Acción y su Huella. De alguna manera trataba un aspecto más primitivo de esta misma, de esta misma premisa que estamos ahora interrogando acá en Presencia Activa. Y hablaba de la performance y los entornos que el artista creaba, las instalaciones, los entornos que el artista creaba en tanto que iba siendo la performance, una cosa que siempre me intrigó. Todo el paradigma de la performance y de la instalación ha cambiado en este diseño y que ya gracias a movimientos como la estética relacional han tomado un aspecto mucho más central dentro de la disciplina artística. Y los diferentes valores de la performance y de la instalación han ido cambiando dentro de ese grupo de la estética relacional, que en sí no me interesa mucho, pero me interesa lo que esta práctica ha hecho tanto al medio de la performance como al medio de la instalación artística. Estos 10 años la instalación como entorno del cual el espectador es parte ha tomado un rol muy central dentro del arte contemporáneo, ya ha sido estudiado por Claire Bishop y otra gente, o sea que lo que era hace 10, 12 años la instalación ha cambiado totalmente. Una real exposición de instalaciones puede ser activada a través de performance o a través del público. Ahí fue cuando invité a Kathleen Ford a trabajar conmigo en esta exposición para tener un abanico mayor de artistas. El tema central acá es qué medios pueden involucrar al espectador y de qué manera. Qué medios dejan al espectador totalmente pasivo, reflexivo y no activan de una manera física o de una manera más profunda al espectador. Las raíces son mucho anteriores. En los años 60 ya había arte de participación, en los años 50 aún los happenings de Alan Capro activaban al público y podemos ir a las mismas raíces de la vanguardia, al dadaísmo en el cabaret Voltaire de Zurich durante la Primera Guerra Mundial y más tarde en las suaguez surrealistas de París que activaban el público insultándolo y conseguían que el público les tire los paraguas, los insulten de vuelta, se vayan, de alguna manera consciente, no era un producto más, sino que lo que querían era activar al público de una manera más activa de lo que la pintura y la escultura de aquel momento conseguían. En las obras de esta exposición tenemos un abanico muy grande en la cual tenemos obras casi teatrales, como la obra de Alastair MacLennan, que es una performance de instalación en la cual el público puede penetrar el entorno que él crea, puede acercarse a los diferentes elementos, puede interaccionar con el artista mientras que está en la performance, pero no activa realmente la obra. Y tenemos obras en las cuales el público interacciona más, la obra de Gary Hill, que es dentro de la New Media, que es una parte que es así un poco, ya casi clásica, de que el público puede interaccionar con un video. La obra de Max Linerab, que es un gimnasio, en realidad, en el cual tiene que ser activado por el público. Tenemos diferentes momentos en los cuales el público puede ser más pasivo o más activo y en los cuales el artista puede ser más pasivo o más activo. Tenemos de un lado el artista, de otro lado el público, en el medio la instalación, se pueden dar, en realidad, un infinito número de permutaciones de qué es lo que activa, qué es lo que es activado y cuál es la función del artista, del espectador y de la obra. Pero también una experiencia estética, una experiencia performativa, más bien, en la cual el espectador sabe que es parte de una obra de arte y no esa experiencia pasiva de la observación. La teoría de la performance básicamente dice que hay una... se opone a la teoría del teatro, en realidad, en la cual dice que hay una unidad entre el artista, el espectador y el tiempo y el espacio. O sea, entre el artista, el tiempo y el espacio. En el teatro puede ser... O Telo en... Venecia... No sé qué siglo o... O sea, siempre puede ser otra persona en otro espacio y el público es indiferente. Y la teoría de la performance es el artista mismo, en el tiempo y en el espacio, con su público. Y hoy en día, justamente, una exposición así, a la luz de los movimientos de Occupy, o sea, yo sé que acá se llama indignados, pero ahí en el indignado hay otro aspecto, ¿no? Mucho más violento. En el mundo se llama Occupy. La ocupación es lo que la sociedad quiere, es ocupar su lugar, tener su lugar. Y redefinir o... O revisitar los conceptos que el poder nos está constantemente alimentando. Una exposición así hay que leerlo también dentro de esa realidad, sobre todo en Asturias, en España, aquí. A mí me interesó mucho cuando lo hicimos en Marco, porque justo atrás del Marco, al lado del Marco, están todos los bancos y justo hace seis, ocho meses, había ahí una movida de gente que estaba tratando de hacer algo que tenía que ver con la exposición adentro, ¿no? Como que entrar al museo y decir, bueno, el museo es mío, la obra es mía, puedo interaccionar, puedo darle significado, puedo alimentarme de la obra de una manera más directa y más potente que la estética que me imponía antes. Gracias. 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 Gracias.